Vuelvo para acá, vuelvo para allá. Ahora, claro, cuando estás en una clase o con un taller como este, nadie te va a estar pidiendo que estés todo el tiempo mirando a la cámara, porque no es tan importante como cuando haces un video de YouTube que querés vender una idea o una emoción. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, ¿qué pasa? Es distinto, porque el alumno que está, el participante, el alumno que está del otro lado, sabe que la persona que está, está mirando el producto, mirando la diapositiva, mirando a los participantes. Eso es parte de la dinámica de una presentación. Entonces, no es tanto la situación. El asunto es cuando vas a hacer videos para ofrecer el producto y vas a trabajar en videos cortos de 5, 6, 7, 10 minutos, es lo que habitualmente te dicen para YouTube, y que entonces vas a estar hablándole a la gente, hablándole a los otros. Entonces, ahí sí vas a estar. Pero ya les digo, para que ustedes se lo anoten, son encuestas, pero no he tenido tiempo de preparar esa encuesta o buscar acá donde es la encuesta, ¿verdad? Hay un lugar en donde tú puedes hacer una encuesta. Acá dice votación, ¿ven? Acá mismo lo voy a poner. Añadir una pregunta. Y yo quiero que todas voten en este momento. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo te impacta a ti? ¿A ti te venden un producto o servicio a través de un video? No sé si se entiende lo que quiero preguntar. Todas tienen audio, ¿verdad? Para que me digan. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? O sea, ¿tiene poder sobre ti el video? Voy a preguntarlo así mejor. Voy a poner, Si tiene poder sobre ti un video promocional. Lo pongo como pregunta. Y a ver cómo les aparece a ustedes. ¿Les aparece? ¿Dónde se supone que debe aparecer Lili? Lili, abajo en la pantalla a mí me aparece una zona donde pone preguntas y respuestas. No, eso es para que la gente haga preguntas y él, cuando está, ahora sí desapareció la votación, ¿verdad? No, yo no la veo. Pues aquí está la votación. Ah, bueno, voy a iniciarla. Esperen, se los voy a mostrar acá. Voy a iniciar la votación. Ahí se los muestro. Voy a iniciar la votación. Hay que poner, permitir que los panelistas voten. Y ahí se inició la votación, ¿lo ven? Ahora sí lo vemos. Sí, ahora se ve. Ahí está votando, ¿ven? Sí. Esta es una herramienta linda que yo no la uso nunca en el Zoom. Pero fíjense que la voy a usar la próxima vez que hagamos una webinar para compartir los beneficios del kit premium, por ejemplo. Puedo poner la pregunta, si el dinero no fuera problema para ti en este momento, ¿tú te comprarías este kit? ¿Esa puede ser una encuesta? Sí, no, más adelante. Sí. Bueno, no todas están votando. ¿Ven? Así me aparece a mí. Diecisiete han dicho que sí y una ha dicho que no. ¿A quién? ¿Quién siente que no le venden con un video? ¿Quién de las que están en sala sienten que a ella con un video no le venden? Magda. ¿Te pusiste en sonido, Magda? Porque en realidad, el objetivo de la plática de hoy, yo no soy una profesional del marketing, yo no les voy a enseñar a hacer videos. Yo lo que quiero es que ustedes vean el poder del video. A mí me venden lo que sea con video. Lo que pasa es que soy una compradora controlada, entonces no voy a comprar cualquier cosa que me ofrezcan. Ya pasé por el consumismo, ya me vendí en tarjetas hasta tope hace veinte años atrás, luego lo volví a hacer diez años atrás. Entonces ahora controlo bastante, me controlo bastante, pero cursos, a ver, de que me meta en un video de un tipo hablando y que yo, que a mí me guste, me encante, me convenza y haga clic y me compre el video. ¿Quién ha hecho eso? Entonces, ahora vamos a ser nosotras las que hacemos eso, ¿verdad? ¿Levantaste la mano, Magda? Ok, gracias. Ya te ascendí a panelista. Magda. Romor, ok. Sería bueno que más de las que quieran hablar pasen a panelistas. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que yo más quería hablar con ustedes hoy, más que cosas técnicas, que de cualquier manera están surgiendo algunas cosas técnicas que son interesantes, para que ustedes puedan empezar a usar la sala de Zoom, y para que vean también. Porque muchas veces, para que vean que yo uso salas hace diez años, y hay cosas que no las sé usar, meto la pata, voy para atrás, voy para adelante. Lo único que quiero decirles con esto es que todos podemos hacerlo. Realmente, que no es un impedimento para comenzar a que ustedes compartan a través de Zoom, que hagan videos, que den capacitaciones, que promuevan los productos a vuestros distribuidores, que es lo que hablábamos en el Zoom de ayer, el hecho de mantener esa fidelidad de la gente. ¿Cómo una persona se mantiene comprando un producto que sale mucho más caro que el producto que está en el supermercado, el doble o más de un producto que está en el supermercado, si no conoce, si no está consciente de que ese producto es de mejor calidad, de cómo lo va a poder preparar, de qué puede hacer prepararse en su casa, de que no está volcando a las aguas, recibos tóxicos, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que se te va haciendo un paquete en la cabeza. ¿Cierto? Ayer un poco de esto lo hablaba Alma, que está acá en sala. El hecho de cómo vas haciendo un proceso de conectarte con el producto. Desde comprarlo y dejar ahí la caja, para algún tipo de personalidades, hasta empezar a usarlo, hasta empezar a sentir que no podés vivir sin él, hasta empezar a preparar todo, hasta transformarte en un poquito fundamentalista. Todo el día con los productos, ¿verdad? Es como una especie de proceso que lo hace, bueno, no tenemos que ser fanáticos, obviamente no todo se puede resolver con aceite, aunque hay gente que lo ves en redes, que parece que sí, pero no todo se puede resolver con aceites, el aceite se combina con la meditación, pero ¿cómo compartís todo eso a tu gente? Si no usás esta herramienta de video. Es una herramienta maravillosa. ¿Por qué a Magda no le venden con video? Magda, contanos, ¿por qué a vos no te venden con video? Ella está acomodando un poco su chiringuito ahí. No nos está escuchando, creo. Ah, no, no nos está escuchando porque se había sacado los auriculares. Estaba hablando a vos, Magda. ¿Qué me estabas preguntando, Lili? Perdón. ¿Cómo es que a ti no te venden con videos? A ver, porque todos tenemos diferente personalidad. Bueno, preguntaría a Serita, ¿no? Este, yo soy dura de comprar, entonces yo tengo que creer, yo, John Living, o sea, para mí John Living es, yo creo en los productos y me encantan y específicamente con eso, por eso estaba pensando cómo vender John Living por el video, porque es como que tienes como que oler los aceites, tocar, claro, es como más como, como estamos acostumbradas a Chila con todas estas conferencias que ella nos daba, íbamos al sitio, entonces, es como enseñar un aceite a través de la computadora, es como que, guau. Entonces, yo, por ejemplo, yo particularmente, a mí me gusta tocar el producto y yo no, yo soy dura de comprar, yo no compro tan fácilmente, pues, entonces, es por eso que puse en que no, y especialmente los aceites, pero yo me imagino que, que sí se puede hacer, obviamente. Sí, yo te cuento, Magda, que yo lo hice todo por video, o sea, y no porque yo me trazara un plan, o sea, yo no me tracé un plan de decir, voy a vender esto, no, no, completamente inocente. Y era eso. Y empecé a hacerlo más y más, y la gente me empezó a escuchar, entraban cientos de personas a mis amigos, yo no supe sacarle jugo a eso en aquel momento, porque realmente no era mi objetivo vender, es más, tenía miedo de vender, prejuicio de vender. O sea, que si, si estaba hablando, decía, no, pero igual no me compres. O sea, no te vayas a pensar que yo no quiero vender, ¿verdad? O sea, todo eso es un proceso que yo hice de crecimiento externo. Entonces, yo solamente mostraba el producto, y les decía, ay, qué cosa más deliciosa, este aceite, pero, ay, ojalá lo pudieran conseguir. Bueno, si no hay ya un living, compra de juice, de otra marca, me explico. O sea, lo mío era completamente de corazón. Y de alguna manera sigue haciéndolo, por eso sigo vendiendo a través de los videos. La gente me cree, lo que yo les decía el otro día, generar esa confianza. Entonces yo decía, ay, qué cosa más exquisita, y ustedes saben que me lo pongo acá y allá. Y la gente me decía, ¿cuánto sale? Lo quiero. Yo empecé a decir, pero ¿cómo lo quiere si no lo olió? O sea, ¿cómo lo quiere si no lo probó? Entonces empecé a darme cuenta de que la gente me estaba creyendo lo que yo le decía. Entonces, empecé a mejorar la manera en que lo expresaba, a yo qué sé, me empilijo. Fue un proceso de 11 años, de empezar a decirle, y ahí comprobé que el video era un... Realmente tenía un poder enorme. Las personas empezaron a decirme, ¿esto no lo grabás? Sí, lo grabo, pero queda ahí en un hot conference que se cortaba casi cinco minutos, el desastre no podía poner la imagen, la imagen se borraba. Era un show, esas primeras hot conferences del año, yo me inscribí en hot conference, que era un mercadeo de redes también, en el año 2007, 2008. Entonces, simplemente las personas me empezaron a decir, yo el día que me haga Diamante Corona y gane 20, 30 mil dólares por mes, yo tengo que ponerme a mandar cheque para todo el mundo. Yo le debo dinero de agradecimiento a tanta gente. Me emociono, miren. Es que yo tenía tanto miedo, y cuando hablaba me decía, Nili, cuando hablás de los aceites, vos te iluminás, vos cambiás, te cambia la cara, te cambia el aura, una chica que ve auras, me decía, es que tu aura se pone de unos colores violetas, vos tenés que hacer este negocio. Me decían. Y ellas, hasta el día de hoy, siguen comprando 50 pb por mes. Yo digo, vos me metiste en esto. Y vos no haces nada, le digo yo. Ah, pero no es lo mío. Una chica que, que está vos siempre tratando de reactivar de Florida, que es argentina, del grupo Magda, de mujeres latinas, sintetizando mujeres latinas. Yo ahí empecé, inscribí montones de gente ahí en Mujeres Latinas. ¿Verdad? Bueno, ahí era más personal, no tanto por video, pero, lo que les quiero decir es que sí funciona, Magda. O sea, que tiene que ver con esa convicción que vos tengas, y cómo lo hagas. Correcto. Y que no sea algo fake. Sí. O sea, que no sea algo que, porque eso se siente. Yo, la verdad, que veo influencers, y no me los creo, y tienen miles y millones de seguidores, y yo los miro y digo, vos a mí no me vendés, un poro. ¿Por qué? Porque yo los siento fake. Yo los siento falsos. Los siento como que, ay, bueno, combinás esto con esto, con esto. O sea, no sé cómo explicarlo. Ustedes me entienden lo que les digo, ¿verdad? Tiene que ser algo realmente verdadero. Y, si no crees en los videos, Magda, te sentás en frente de la pantalla y le decís, miren, yo soy dura de comprar. Así lo que me dijiste a mí. Yo no creo en esto de los videos. Pero, estoy tratando de hacer video, email marketing, a través de video marketing, porque, cada vez esto se presenta más, estoy fascinada con estos productos, y no les puedo llegar a todas las personas, hablando. Y ahora, además, estamos en una etapa de, distanciamiento personal. Entonces, este es mi desafío. En mi desafío, yo me llamo Magda, hago esto, hago esto, estudié esto, creo en esto. Ah, uso estos aceites y los integro a mis meditaciones, los integro a esto, los integro al otro, los integro... ¿Qué te puedo decir? Que son maravillosos y que los crees. Que no te vas a arrepentir de tener esto en tu vida. Yo te compro si me decís eso. ¿A usted no le compra? Sí, sí. No, no me cabe la menor duda de que sí funciona, porque obviamente todas contestaron, y sí funciona. Pero, es una cuestión, como tú dices, de practicarlo y hacerlo, por el hecho de que a mí no me vendan por video, no significa que otras personas sí compran a través del video. Claro, claro. Ahí, ahí, el tema del video, entonces, tiene que ver, primero que nada, igual que cualquier otra cosa, creer. Primero que nada, creer, creer que, creer que el video es una buena herramienta, primera cosa. Segunda cosa, creer que tú, puedes hacer el video. Tercera cosa, creer que las personas, pueden, pueden, escucharte, y comprar, y conectarse con tu comunidad, a través del video, ¿verdad? Porque lo que yo veo, que las compañeras hace años, algunas que están haciendo videos, pero no venden un caramelo. O sea, que hay algo, adentro, que les está impidiendo. O sea, hacen unos videos, Sara es un ejemplo de eso, y no es que no venda un caramelo, saco lo del caramelo, porque yo no, no sé si vendés o no vendés, capaz que vendés muchísimo. Pero por ejemplo, Sara hace unos videos espectaculares, profesionales, de, eh, make-up. Y como hace esos videos de make-up, podría hacer videos de lo que es, de la gana, ¿verdad? Desapareció Sara. Ah, no, está acá. Alguien se salió. Y Sara hace esos titeos, y, pero no escribe tres, cuatro, cinco personas por mes, todavía. Porque probablemente, la idea de ella, es mostrar la cosa, dar el curso, pero no necesariamente, lograr la conexión comercial, porque puede que haya un conflicto, en eso. ¿Lo hay, Sara? Poner tu sonido. Sí, absolutamente. Yo hice videos, eh, todo el año, dos mil dieciocho. Eh, hacía un video de maquillaje, cada jueves, a las siete de la noche, sin parar. Y dio la casualidad, que para noviembre, me tuve que mudar. Eh, me mudé, y en seis meses, me volví a mudar, y, luego, después de dos años, me volví a, a ver, dos años. No, estando, estando, ya, ya me había mudado, no, fue, pasó un año. O sea, fueron unos momentos muy duros, que no los retomé, pero este tiempo, me ha servido, para pensar, qué pasó. Porque yo hacía unos videos, yo me, yo me dediqué a hacer videos bellísimos, la luz, la mejor cámara, el audio. Yo no he hecho nunca, ni en Young Lily, ni con los influencers de internet, un video de la calidad. Estoy en pantalla completa, sin darme cuenta, entonces no estaba viendo, si me están hablando. Perdón. Mar Besteiro dice, ah, no, Mar, vos estás acá en sala, Mar, entonces tenés que hablar, ¿no? Te leo lo que pusiste, definitivamente. Ok, no lo leo, no lo leo. Hable, si estamos, somos una reunión de amigas, que estamos conversando, y las amigas en general, hasta se hablan una arriba de la otra, ¿sí o no? Exacto. Lo que yo te estaba diciendo, a mí me da mucha vergüenza vender, me encanta vender, me fascina, y si es algo que me gusta, como es el maquillaje, de Savi Minerals, y si es los aceites, me fascinan los aceites, los amo, yo ahorita, después de lo que hemos hablado, dije, lo voy a hacer, no sé si viste un videíto, que hice por ahí, metida dentro del vestier, de mi cuarto. Decime una cosa, Sara, porque ahí hay un punto, un punto, un punto, un nudo, un nudito que me interesa, y pienso que puede ser útil, para otras compañeras, dije, me encanta vender, y le dijiste, me encanta, ¿te encanta vender? Me fascina vender, pero tengo, ¿qué es lo que te fascina de vender? ¿Por qué entonces? ¿Por qué eso? No, me fascina vender el maquillaje, o sea, me fascina vender lo que yo hago, yo amo el maquillaje, me encanta vender el maquillaje, y hago, y los aceites, también, ¿los servicios de maquillaje? ¿Perdóname? ¿Te encanta vender los servicios de maquillaje? O sea, ¿que te paguen porque tú maquilles? Los productos. Ah, ok. Pero, a lo que voy, me desagrada tanto ver a la gente, en social media, vendiendo, como dices tú, los influencers, y toda esta gente, no hay cosa que más me desagrade, que alguien que sea fake. Entonces, yo, este, soy muy honesta, y por ser tan honesta, me cuesta, inducir a la venta, ¿sabes? Es algo que no te sé explicar, no te estoy diciendo que los vendedores son deshonestos, pero es un... Pero hay algo de eso en tu inconsciente. Claro, tengo un rollo ahí, bien serio, y entonces, no, no llevo a las personas a cerrar la venta. No las llevo, no las llevo, porque, ay, no, ¿por qué no tengo plata? Ay, sí, te entiendo, yo sé, ¿sabes? O sea, pero entonces ahorita estoy aprendiendo algunas cosas, por ejemplo, me fascinó oír de las tandas. No tienes plata para comprarte el KIF. Ah, mira, de repente podemos hacer unas tandas. Eso me parece fantástico, por ejemplo. Y yo quiero aprender de cómo persuadir la venta sin la manipulación, ¿sabes? O sea, yo... Bueno, pero en el video tú tenés todo el control. O sea, en el video tú tenés todo el control de cómo lo hacés, de qué decís, qué no decís, cómo lo decís, o sea... Pero mis videos eran, mis videos, yo decidí no hacer más videos grabados. Yo los hacía live. ¿Tú te acuerdas que todos mis videos que tú ves son live? Porque yo preparaba hacer un video y nunca me parecía suficiente. Nunca me parecían que estaban bien. Soy una perfeccionista. Pero ahí hay que trabajar con el ego de cada uno. Sí. No, no, definitivamente. Pero me gusta el resultado live. Yo no me gusto ahora. Yo ahora me veo y no me gusta. Todavía no me termino de gustar. Pero si yo hubiera esperado para que me gustaba, yo estaría muerta de hambre. ¿Qué estaría haciendo ahora? No sé qué estaría haciendo ahora. Soy una mujer inmigrante. Que me fui sola con mis hijos a Estados Unidos. Que me quedé divorciada. Y que hubo un momento que no teníamos para comer. Y a pesar de eso, me inscribo en el Libby porque sentí que había algo ahí. Que había energía. Yo nunca había hecho un mercadeo de redes. Que había algo. Fue dejarme guiar por mi ser interno. Mi ser interno me llegó. Y mi ser interno me dijo, puedes hacer lo que tú haces de terapeuta, maestra de Reiki y todo lo demás. Y puedes hacer esto de Yohimi y no está divorciado. Me lo decía mi ser interno, pero mi ego me decía, no. ¡Oh, cómo yo! ¡Te afeuta! Voy a estar vendiendo el dinero a la gente. Mi ser interno me definió. Me dijo, haz lives. Maripaz, ¿dónde estás? No es el Iván. Me niego a leer el chat. Vale. Me niego, me niego. Mi ser interno me dijo, haz lives. Porque el tema de hacer la grabación. Nunca te quedaba con... No. Entonces yo dije, no, se acabó. Tú vas a hacer lives y la gente le gusta bien y si no, también. Bueno, entonces, vamos a lo práctico. Ella dice que se sentía bien con lives. ¿Qué dice Mari? ¿Qué decías, Maripaz? ¿Qué estabas escribiendo, Mari? Que estaba un poco con ella cuando ha dicho lo del perfeccionismo, que es mi gran barrera. Es como que el ego este que hablamos, ¿no? De que es que no está perfecto como yo quiero. Es que siempre falta algo. Es que no sé qué. Es que es las puñeteras excusas que ponemos siempre para no hacerlo. Pues eso es lo que me pasa a mí. ¿Y lo has intentado alguna vez? ¿Has hecho alguna grabación, algún video, Maripaz? Pues sí, he hecho dos, tres como mucho. y no me gustan. Porque siempre falta algo. No me veo. Yo quiero decir algo a ese respecto, porque tampoco... Bueno, he hecho vídeos, no de aje un living, Pero nosotras tenemos un centro y para las alumnas. Y como mucho, lo grabo dos veces. Porque es que ya un día dije, pero si ellas ya me conocen todos los días. Hoy a lo mejor estoy fea, pero hay días que voy a clase y estoy igual de fea. O sea, ellas ya me conocen como soy. Entonces mandarlo a lo mejor a grupos que tengas, por ejemplo, a grupo nuestro de aceites que te conoce ya la gente y vas como perdiendo ese miedo a... Es que eres como eres. Y con respecto a lo demás de comprar por vídeo, yo habitualmente no suelo ver vídeos. Es muy raro que me meta a ver un vídeo, por ejemplo, aunque me lo mande mi marido, aunque me lo mande mi... A no ser que me digan, métete a ver este vídeo que te va a interesar por esto. No soy muy... Pero sí que es verdad que cuando entro, pues casi siempre encuentro algo. Y hace un par de años, yo creo que dos años, no sé por qué, entré a ver un vídeo de una chica que hacía un tema de nutrición emocional. ¿Hacía un qué? ¿De qué? De nutrición emocional. Ella vende... Es como un taller de dos meses. ¿Qué había entendido la palabra? Y me metí, me fascinó, pero yo nunca había hecho nada online, ninguna formación online, ni nunca había comprado nada online, nada. Pero ella al final te daba el número de WhatsApp. A mí me pareció como muy auténtica, pero yo qué sé. Pues al día siguiente la llamé y se lo dije. Digo, mira, te llamo para ver si coincide lo que vi ayer en el vídeo con la realidad. Y es verdad que me encantó tanto. Bueno, de hecho, tengo relación con ella, próximamente creo que me va a coger el kit y sí, le tengo que mandar unas muestrecitas. Habíamos quedado, pero con el tema este pues hemos tenido que suspender varias veces. porque tú tenés la idea de que se necesitan las muestrecitas. Confía en ti y en que puedes mostrarle todo por video y que pueden tener una reunión en Zoom o una reunión en WhatsApp con cámara, que hasta cuatro personas pueden estar en la reunión de Zoom con cámara. Funciona muy bien y que tú le podés explicar y que ella lo va a comprar igual. ¿Por qué? Porque en el tiempo y en el espacio en realidad no existen. Es una idea nuestra, ¿verdad? Yo cuando las personas, cuando hago talleres, yo hace diez años que hago talleres online y cuando las personas no tienen un aceite, yo les digo, cerrar los ojos. La flor es de color así y tiene tal forma los pétalos. ¿Sentís el aroma? Sí, me dicen. Lo siento. Siento la energía de ese aceite. Bueno, ahora ponételo aunque no lo tengas ahí. Y la gente queda ¡Wow! en la aromatería acuática que ya lo vamos a hacer. Porque en realidad todo está acá adentro. Sí, es verdad. Entonces, claro, no les voy a vender un kit virtual. No les voy a decir, bueno, imaginate todos los aceites de la Biblia y mándame los 120 euros. Quiero decir que realmente es posible. Lidia, no leo más el chat. Toda persona que quiera opinar levanta la mano y la pasamos al... Lidia, ¿puedes poner tu cámara? Y decir en viva voz todo lo que estuviste escribiendo. Me niego a leerlo. ¿Estás ahí, Lidia? Hola, Lidia, estuviste escribiendo. Escribiste varias cosas. Yo quiero compartir algo que hago cuando cuando filmo los videos. Sí, también cuido mucho de que el video sea de la mejor calidad posible y soy algo perfeccionista y entonces yo puedo tardarme filmando un video pues, no sé, empiezo a las 10 de la mañana y a veces termino a las 4 de la tarde. Ah, de pasarte. Yo sé que me pasé pero lo quito y lo vuelvo a hacer. Vuelvo a quitar. Y conté un poquito a ellas que tú no hacías videos desde hace un año y que no, bueno, cuéntales que no te animabas, que no hacías, que luego empezaste a animarte, que luego empezaste a cuidar la luz, que luego, por ejemplo, Lidia no tiene luz de frente, no la podemos ver. No podemos ver el rostro a Lidia porque le falta luz. Apenas que volteé la cámara para que le entre la luz. La portátil tiene que estar totalmente para el otro lado. Ah, eso. que Lidia Morena, ¡Hola! Ahora sí me gustó esa morena. Esa morenaza de República Dominicana. Y con ese pañuelo estás espectacular. Magda también tiene mala luz de frente. Magda le falta luz de frente, Amar le falta luz. ¿Ven? Carmen tiene bastante buena luz, a pesar de que le hace como una sombra, pero tiene bastante buena luz. Laura está demasiado cerca de la cámara, tiene que estar un poquito más lejos de la cámara y que se vea un poquito más, ¿ven? Porque está demasiado cerca, entonces se le ve borrosa la imagen de a rato. Tranquila, Lilian, que mi esposo tiene una compañía de videoproducción, tiene cámara, luces, todo eso. o sea, que yo no me preocupo. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, nosotros no estamos hablando solamente para cada una de nosotras, sino para otras personas que no han entrado a la cámara y que están escuchando y que ¿por qué no han entrado a la cámara? Caramba. Yo, Lilian, si quieres, os comparto cómo tengo puesto el chiringuito, cómo lo he hecho. Está bien. Muy bien. Se ve una sombra atrás, lo ideal no es que se vea, pero no está mal porque no somos profesionales. Yo es que me puse en el suelo para hacer el set, como habías dicho de hacer el set. Perfecto. Porque si no, solamente se veía la pared blanca. Entonces, estoy en el suelo, es un armario lo que tengo detrás y delante pusiste una lámpara como la de noche. Exacto, son dos lámparas de noche, son de noche. Una de acá para hacer un contraluz atrás para que se vea más bonito y ilumino las flores con ese contraluz. Ajá. ¿Qué es la lámpara? Esa lámpara. Esta, para que la veáis, es de la Ikea. Un poquito más larga. Sí. Y luego la otra, la que tengo enfrente, también es de la Ikea y es esto, un flexo de estos, del escritorio, que lo tengo aquí apoyado como puedo. Y sí, falta un poquito de luz que a lo mejor con la de arriba ahora se ve mejor. Yo prefiero utilizar luz artificial para hacer los videos porque cuando lo haces con luz natural, pues te puede cambiar muchísimo la luz. Entonces, yo compré tres lámparas LED en Home Depot, en Costco, perdón, de las que son para estacionamiento y para vestir que son largas. ¿saben a cuáles me refiero? Que son alargados, unos tubos así alargados. Yo después tomo la foto y se los voy a mandar en el chat. Ok. Me cuento que les digo que está súper estudiado el tema de la luz y las mejores son cuadradas de metal, son unas cajas con una tela adelante que no te hace sombra. En donde vos necesitas dos de esas luces. Te llaman soft box. Exacto. Una a la derecha, otra a la izquierda. Ana Clara se quedó con una ya, yo la voy a comprar dos. Entonces, ¿qué hago? Pongo una a la derecha, otra a la izquierda, en el video con este muchacho que les mando, lo van a ver clarísimo porque él muestra paso por paso todo. Sí. Y no salen caras, no te hacen sombra, te dan una luz fabulosa y además una contraluz atrás, pero alta, no viene mal tampoco. Los soft box son excelentes para el tema que tú hablas porque te suaviza, te difundirá la luz y no creas sombras. Pero si estás bajo de presupuesto, comprarte esas que yo te digo, yo tengo tres colocadas de frente para mis videos de maquillaje. Mandala después, después las mandas. Sí, lo único que no me gusta de esas tres luces, es como la de los aros, que también tengo la de los aros, pero esas luces, cuando tú estás haciendo el video, te alumbra demasiado a la cara. Entonces, en el caso mío que tengo que vender maquillaje, a hacer maquillaje, a veces no me puedo ver en el espejo para hacer el maquillaje. ¿Tienes tus aros? Yo tengo aro también. No, a mí no me gusta. Miren cómo se llama. Alumbra mucho, es así como, sí. Pero lo ideal es lo que tú dices, el soft box, porque difundirá la luz, te suaviza las líneas en la cara, no hace sombras, no da calor. Eso es lo ideal, el soft box. Yo ahorita tengo una caja que hice, de hecho, les acabo, les envié ahorita en el canal de capacitación. Le puse en el cortado el aro ahora. Una imagen de la caja que tengo que yo misma la hice y es lo que tengo ahorita mismo. Solamente tengo una, me falta hacer otras dos, una para que me... Son dos, una de cada lado. Son dos y una atrás o algo que me luce atrás como para completar ahí la imagen completa o la luz más bien, el juego de luces completo. Bueno, lo que les quería comentar era que sí, yo me tardo mucho haciendo un video, pero no me importa qué tanto tiempo le invierta al día porque al final me quedo con el video que me gustó al 100%, que me hace sentir a gusto compartir ese video. Entonces, este, eso lo digo por... ¿Quién decía que Maripaz que es muy perfeccionista? Este, yo no sé si yo sea perfeccionista o no. Pero la diferencia entre Maripaz y Pati es que Maripaz se rinde y que Pati no se rinde. Entonces, yo sigo, sigo. Maripaz que no se rinde. Sí, yo sigo y así me den las 4 de la tarde y estoy desde las 9 de la mañana o 10 hasta que me gusta cómo queda y hasta cómo regreso, me vuelvo a maquillar, vuelvo a cambiar luces, vuelvo y y otra vez y otra vez hasta que digo este me gustó. Ya. Pero puedo tardar. A veces me sale en 5 minutos y a veces sí me tardo más. Claro, lo ideal, lo ideal sería que nosotros pudiéramos ir adquiriendo ese profesionalismo, esa es la aspiración nuestra, ¿verdad? Y de modo de hacer, yo por ejemplo cuando el año, hace unos meses estuve haciendo varios videos para Instagram TV y para otras cosas yo hacía 3, 4 videos en un solo día. Entonces simplemente agarrás ropa, distinta ropa, diferentes aretes, yo como todavía no he sacado las malas, yo sé, Mari Paz, divina, marca, ojalá me llamara Mari Paz porque eso es fácil, empatizala, tan barba, no sin tirado. La verdad es que tengo la gran suerte o no sé muy bien que mucha gente me dice eso, que le transmito calma Mari Paz, no sé, yo ahora me lo estoy empezando a creer porque me lo ha dicho Mar de Uno pero hasta ahora creo que no me lo había empezado a creer. Bueno, pues hazlo, Mari Paz. Dúe, yo vendía muchos cursos en mi escuela, muchísimos, pero en aquella época no había tanta exigencia, yo me hacía mis propios blogs, yo me hacía mis propios botones de Paypal, yo subía los videos como podía, me generaba mis propias plataformas, hasta que empezó a hacerse todo tan sofisticado en internet que todo lo que yo hacía quedó perimido, viejo, cascarudo, porque empezó todo a ponerse muy fácil. Entonces, los videos que ustedes pueden ver míos en YouTube no tienen nada que ver con, por eso mi intención hoy no es dar una clase de video, porque yo no puedo dar una clase de video, yo no soy una especialista en video, pero todo mi negocio lo he hecho con video. Y si yo lo hice, inmigrante, con la edad que tengo, sin dinero, en aquel momento pasé por la peor etapa de mi vida, porque nunca había tenido necesidades económicas como las que tú en Estados Unidos, porque había un problema. Tenemos tanta información en internet, tenemos este convenio de las salas de Zoom que nos da ya un living con working life, que es muy económico. Yo le voy a... tal cosa que como lo mencionaste ahorita, yo tengo que estar metida en alguno de, en algún grupo o es a través del negocio próspero. Por correo electrónico que tuvimos problemas con el correo que no está llegando, entonces, hasta que... Acabo de llegar. Hasta que averigüemos qué es lo que está pasando con el correo electrónico. Ya llegaron. Ya ha llegado, Liliana. Ya llegó el correo. Claro, lo que pasa es que, ¿saben qué hizo Stephanie? Es una santa. Lo mandó uno por uno a las ochenta personas. También. ¡Oh! ...diferente, lo puedan enviar de alguna forma. Lo que yo les quería porque YouTube es sumamente sencillo. Porque YouTube te da la posibilidad, te da una visibilidad muy grande y porque tú simplemente lo único que haces es al tener tu correo electrónico, al tener tu correo de Gmail, ¿verdad? Automáticamente, cada vez que abres un correo de Gmail, acá tengo Guerreros Aromáticos, no sé, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí se está viendo. Gmail te da todas estas herramientas, todas estas aplicaciones, miren la cantidad enorme de herramientas que nos da Gmail. Entonces, aquí tienes automáticamente, si tú abriste una cuenta de Gmail, por eso les pedí el primer día que abrieran una cuenta de Gmail, que tuviera algún nombre especial que tuviera que ver con la proyección energética o espiritual que ustedes le quieran hacer al negocio. Si no tienen uno de Gmail, lo ideal sería que tengan uno con su nombre, ¿verdad? Lo ideal es que tengan nuestro nombre. En otras épocas nos asesoraban de que pusiéramos nombres de fantasía, salud natural, espíritu elevado, aromas del mundo, pero hoy por hoy todos los asesores de marca nos dicen que lo ideal es que usemos nuestro propio nombre, nuestro propio apellido como nuestra marca y que movamos esa marca, salvo que sea Coca-Cola, Tensicola, bueno, esa es otra cosa. Pero en realidad nuestro nombre es maravilloso porque además tiene la energía nuestra, tiene esa energía que volcaron nuestros padres, si no te gusta tu nombre y por algún motivo tú usas otro nombre que tenemos compañeras acá que tenemos en ese caso, pues te pones otro nombre, pero lo trabajas como, entonces puede ser tu nombre en el correo o puede ser lo que tú quieras, ¿no? Abundancia infinita, lo que cada uno quiera. Lo ideal y lo recomendable y lo que te recomiendan los coachs de negocios es que uses tu nombre en tu sitio web, en tu correo y en todo para generar tu propia marca y para mostrarte al mundo. Bueno, yo soy Carmen López, obvio que como hay muchas Carmen López, tal vez tiene que ser Carmen López, no sé qué, Carmen L. Serrano, Carmen L. Tejera, Carmen, no sé, ¿verdad? O sea, tú le encuentras el juego a eso. Y cuando tú abres tu correo electrónico eligiendo el nombre que tú quieras elegir, siempre vas a tener un canal de YouTube que automáticamente está aquí creado. ¿Verdad? Con cada uno de los correos está creado el canal de YouTube. Entonces, ustedes se encuentran y acá está este pequeño lugarcito como un pequeño dibujito de una camarita, mini camarita, donde tú puedes subir tu video, ¿verdad? Puedes hacer dos cosas y eso es lo que le quiero sugerir a las compañeras que le gustan hacer directos como Sara. Puedes transmitir en vivo en YouTube. ¿Sí? Entonces, si se sienten con esa energía como para transmitir en vivo en YouTube, pues simplemente lo único que haces es tocar donde dice transmitir en vivo, acomodás tus luces, acomodás todo, el fondo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahora no lo permite porque mi cámara está siendo usada en otra aplicación y no se puede utilizar en esta aplicación. Por eso me está diciendo permita el acceso a cámara y micrófono. Mi cámara y micrófono son de esta, de la Logitech, y están siendo utilizadas en otra aplicación. Dos veces no se puede usar el micrófono y la cámara. Entonces, acá es muy fácil porque te permite hacer una cantidad de cosas maravillosas que a mí me gustaría hacer pero que no he empezado a hacer todavía, lo hice durante un tiempo y lo dejé de hacer, que es programar cuando vas a hacer video, avisarle a tus amigos y a tu gente que vas a hacer un video el martes a las cuatro de la tarde y ellos van a recibir un correo con ese aviso. Y luego lo haces online, en un directo en vivo. Y ese directo en vivo hace que las personas puedan estar escribiendo, se ve mucho más fácil que el Zoom, mucho mejor, la gente está hablando al mismo tiempo y cuando te queda grabado, te queda grabado el video y las preguntas y los comentarios de las personas. Entonces, si las preguntas y los comentarios de la persona fueron pertinentes y no pusieron cualquier cosa que no tiene nada que ver, puede ser bien interesante. Incluso en esta nueva sala de Zoom también van a ver ustedes que este video va a quedar grabado con los comentarios y porque eso es lo que estuve viendo, que en esta nueva sala de Enterprise, que es la más profesional que tiene Zoom, el video te queda grabado con los comentarios al costado. Las dos cosas al mismo tiempo aparecen. ¿Sí? Tengo que investigar si eso se puede subir a YouTube de esa manera o cuando lo subís a YouTube queda solo la imagen y no quedan, no sé si me explico el texto. Pero cuando subís a tu oficina virtual, a tu oficina virtual de Zoom, te vas a encontrar con que están tus comentarios al costado y te vas a encontrar con la posibilidad de enviar un enlace en ese momento que en la cuenta regular de Zoom no... Lilian, perdona, te están preguntando un anónimo de cómo han podido entrar. O puedes hacer un video con ese tema. También, perfecto, también. Una de las cosas maravillosas del video es que podés tener ya guardados, que así como empecé también a hacer pequeños videítos tutoriales, podés tener ya guardado las respuestas que la gente generalmente te hace. Entonces, si las personas muchas veces te han preguntado lo de la lavanda o lo que sea, pues tú tomas tu teléfono, grabas ese video, ¿verdad? y luego lo compartes en WhatsApp y ya tienes guardado un video sobre para qué sirve la lavanda y no tienes que volver a contestar eso en el WhatsApp o en otro lugar, sino que ya lo tienes hecho, ¿verdad? Eso es lo que nosotros buscamos con los gráficos en el grupo de Facebook, pero lo pueden hacer ustedes con su voz, con su imagen, con su gente. Lo único que video que grabes en Zoom tienes que encontrar la manera luego de subirlo a una plataforma o lo compartes con un enlace que esta nueva cuenta de New Living te lo permite. Video de YouTube lo puedes hacer en fresco, así en vivo, o lo grabas y luego lo subes a YouTube. Yo les estaba mostrando acá cómo era una transmisión en vivo, ¿verdad? A mí me encantan, yo entro a meditaciones de YouTube en vivo. ¿Biliane? Sí. Fíjate que hay algo que yo he observado ahora en los en vivos que hay aquí en Young Living México con Manuel Ramírez, después metiéndome a la oficina virtual, los videos... Alma, Alma, ¿saben qué? Cuando empiecen a hablar digan su nombre y de dónde son, porque... Ay, perdón. Yo reconozco la voz, Alma de Monterrey, México. Así es, pula. Les decía que algo que he observado en los en vivos que ha habido en estos días aquí en Young Living México con Manuel Ramírez, luego metiéndome a la oficina virtual, están los videos grabados y aparte los puedes descargar, viene todo el chat, te descarga el video, te descarga un archivo de texto como que con todas las conversaciones y te descarga otro archivo que la verdad no sé qué sea, pero como que es parte de... Y el video está en buena calidad y no pesa tanto. A lo mejor sí pesa para YouTube, pero sí está bien porque ya lo tendrías como en un MP4 y a lo mejor ya con alguna... algún editor de video lo puedes bajar un poquito y lo podrías subir. Entonces, me imagino que esa es una de las cosas que te ofrece... La nueva cuenta. La nueva cuenta te ofrece eso que aparece en los comentarios de chat. Si tú quieres, tú puedes ir a la configuración y quitarlo. Bueno, miren, lo que estamos viendo hoy es que lo que yo les estoy pidiendo hoy es que ustedes se animen a... Estoy invitando a que ustedes se animen a grabar sus propios videos y a mostrar cómo ustedes usan los productos en su casa de forma natural con la herramienta del video. Para eso, el video tiene que ser chiquitito, no puede tener ningún texto, o sea, tiene que ser algo dinámico para poder subirlo a YouTube. O sea, estamos hablando medio de una ensalada desde que han surgido muchas cosas diferentes. Voy a terminar diciendo, please. Acá en YouTube lo podés hacer el directo o lo podés subir acá como subir video. Y para subir video lo que haces es va a ir a tu computadora y te va a dar la posibilidad de que tú elijas en tu computadora un video que tú ya tienes. Entonces, eso lo tienen que investigar ustedes porque como les digo, esta capacitación no tiene como objetivo enseñarles a ustedes todo porque es absolutamente imposible. Nosotros tendríamos que hacer una reunión de tres horas solo para hablar de YouTube y ustedes tendrían que ponerse a mirar 20.000 tutoriales solo de YouTube. Tendríamos que hacer otra reunión para hablar solo del teléfono. O sea, esto es un mundo. Lo único que busco es motivarlas. Lo único que busco es tocar una fibra que no la van a tocar los que están en los videos tutoriales de YouTube. El que está en el video tutorial de YouTube que ustedes lo pueden encontrar perfectamente les va a decir piquen acá hagan esto hagan esto pero no les va a decir que hagan con sus emociones o cómo ustedes se pueden animar a lanzarse a hacer esto. Entonces, más que nada mi motivación hoy por eso quería que estuviéramos en cámara es que se animen a hacerlo a empezar a hacerlo si no se animan a hacer pequeños videos y subirlo a YouTube pueden empezar a hacer pequeños videos para sus miembros para las personas que están en nuestra comunidad porque si yo entro a mi oficina virtual veo muchos ceros cero, 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 cero compró kit nunca más compró producto compró kit compró dos, tres meses dejó de comprar ¿sí? compró kit se puso en recompensas pero por algún motivo ya no están recompensas dejó de comprar entonces ¿qué pasó ahí? bueno yo creo que el video que ustedes puedan hacer para dar capacitaciones a los miembros tanto sea algo directo como esto en donde uses la sala de Zoom para dar mirá podés preparar así como decía Alma el otro día podés preparar tu propio desmaquillante podés preparar tu propio atomizador saquen todos sus frasquitos y mezcle y vos podés estar enseñando en ese momento eso motiva muchísimo a la gente y la ayuda en este momento a saber cómo tiene que preparar una crema para el cabello algo para que el cabello crezca como preguntaba Mayra un aceite hidratante para la piel un serum mil cosas diferentes pero también les podés explicar cómo los beneficios del programa de recompensas por ejemplo todos los meses tú vas a hacer un video cuando te llega tu paquete ¿sí? qué lástima que no entró Isa Isa es una chica de Islas Canarias que empezó de a poquito a hacer sus cositas en Instagram a dar sus primeros pasos y hacer y de plano empezó a grabar cuando le llega su paquete eso es bien bonito se llama unboxing en inglés y es abrir tu caja delante del video o sea tomás un pequeño trípode ¿verdad? un pequeño trípode lo que tú quieras estos trípodes yo se los regalé se los mandé por correo de regalo a casi todas las líderes para motivarlas a hacer video prácticamente a todas que en aquel momento eran ejecutivas de silver o estrellas mayores me mandé de regalo una cosita de esta yo creo Pati que a ti también recibiste mi ¿sí? ¿por qué? porque no se animaban entonces yo les digo te mando un trípode de regalo les mandaba cositas así para motivarlas que pusieran su trípode y se grabaran sus y grabaran sus videítos ¿verdad? este me faltó comprarlo por dos por media docena o por docena porque se las mandaba por diferentes lugares compraba en Amazon se mandaba a México se mandaba a España ¿verdad? y a todas a Rajini creo que a Rosy también creo que a cada no sé si a Bea le llegué a mandar de regalo un trípode pero supongo que porque Bea desde el principio se animó a hacer videos ella se animó y participaba en Guerreros etcétera ese es mi objetivo hoy simplemente motivarlas a que puedan hacer eso a que puedan hacer el vos me estás hablando ahí Tara estás sin sonida Lilian sí yo quería decir una cosa de lo que había comentado Maris del perfeccionismo que yo soy muy perfeccionista y durante llevo tres años en Yo Living me llamo Laura tenemos un centro en Abacarnero y durante tres años de los dos primeros he sido súper perfeccionista y nunca he mandado ningún vídeo y comencé a ser un poquito práctica y empecé a mandar vídeos y de casi no tener nadie en mi organización la organización ha empezado a crecer siempre pensaba uy hoy no me he pintado tengo el pelo sucio mejor me pongo otra ropa y me pasaba los días y nunca grababa un vídeo entonces ahora ya a mí me da igual lo que dicen mis managers ya me conocen como son yo cojo la cámara abro el pedido se ven los azulejos de mi cocina que no me gustan mucho porque no son los que a mí me gustaría pero son los que hay grabo haciendo el zoom el vídeo cuando hago el zumo de naranja con el minta y entonces si es verdad que yo creo que hay un primer momento en el que debes de dejar esa mente tan perfeccionista y comenzar a ser un poco más práctica y hacer a lo mejor he dicho alguna palabra que está maldita lo vuelvo a grabar pero que ahora cojo la cámara abro el paquete lo grabo y se lo pongo a las chicas este es mi pedido y mucha gente te dice ah es aceite el white angelica porque te ven a ti que estás comprando unos determinados aceites o el minta o muchos productos que no hablo directamente del producto o sea no lo estoy vendiendo pero se está viendo y yo estoy diciendo que para mí es súper valioso pero que en redes sociales la base es no venderlo directamente porque acá estamos hablando de dos cosas diferentes una si tienes miembros ya que se han inscrito les hablas directamente del producto vas a eso si vas a publicar en redes sociales lo último que vas a hacer es que lo publiqué tanto en facebook como en instagram yo lo vi es que me hervía la sangre o sea era una idea que me estaba eso hirviendo y es que ni me lo pensé por eso os estaba escuchando y me sentía tan identificada digo es que al final no es la perfección son excusas son los prejuicios que tenemos con nosotros mismos claro sí claro porque me dije que tonto y luego dije pero que más me da y lo que ha o sea la gente que me ha escrito ya no solo por facebook o por instagram sino luego de manera personal bueno que se abre una puerta ahí muy grande si somos capaces de quitarnos los prejuicios testimonio de que estoy acá gracias a que otras personas me devolvieron una imagen o me dijeron haz esto que bueno porque no graba los videos porque no lo subes a youtube ah porque no das cursos y porque no esto y tendrías que hacer ya un living porque esto es una bueno esas personas ayer te dijeron cosas muy bonitas porque yo vi los comentarios y te ponían ay cuando tú hablas que es divino la manera en que hablas sí o no te lo dijeron ¿verdad? sí 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 por eso digo que los prejuicios ¿verdad? ¿qué más necesita nuestro ego? ¿qué más? o sea que venga el rey Juan Carlos a decir lo que tengo yo es que es lo que me he dado cuenta por eso digo que son los prejuicios la percepción que yo tengo de mí no tiene nada que ver con la percepción que tienen los otros claro claro yo le animo a Sara porque he visto algunos videos y me encantan entonces a partir de ahora acela te vas a animar a hacerlo chicas nosotros tenemos que redondear esto que se transformó en una conversación muy bonita pero que se desarmó un poco sí sí cómo no tú sabes que la única razón por la que no me motivaba o sea tenía mi prejuicio yo tengo ya tiempo desde el 2006 en un living pero con la entrada y la salida y uno como que estuve unos años hasta que hasta ahora que estaba como simplemente comprando y gente debajo de mí he dejado ir mucha gente pero en el tiempo que yo estaba como se llama fire up es como era un marketing del corazón yo hablaba y yo estaba prendida en fuego y todo el mundo me veía quemarme y me seguía para verme quemar porque yo hablaba del corazón y llegué a tener cerca de de 100 personas debajo casi 200 personas y le vendía a todo el que le hablaba nunca me he atrevido a hacer videos porque yo digo yo no soy una persona pública eso es lo único pero me encanta enseñar y me encanta compartir y si uno lo hace quitarse he trabajado en venta por 25 años para vender hay que quitarse el letrero de vendo yo no vendo nada yo simplemente asisto, ayudo y comparto algo que puede ayudar a esa persona que puede ayudar mucho a esa persona y me encanta ayudar entonces si quitamos el video de venta cuando yo entré yo estaba asustada como un pollo a vender seguro y después yo dije no pero si yo estoy ayudando a las personas porque yo tengo que estar entonces me motivaba a seguir y fui una vendedora estrella todo el tiempo eso es ayudar desde el corazón y perderse o sea si ya estamos metidas en esto y el otro día hablamos yo te dije no Lilian yo estoy bien retirada semi retirada pero las cosas cambian miren que impacto ahora con esto que está pasando o sea la vida nos cambió entonces también como uno tiene que trascender que uno va a hacer por la humanidad hacer algo lindo y esto es algo lindo mira cuánta gente está usando estos productos y están nosotros nos sentimos como inmunes si o no lo que tenemos yo en Living yo tenía yo digo yo no decía nada a mi familia yo tenía como si fuera un pitillo aquí desde la garganta hasta el pecho yo decía Dios mío se metió el corona aquí pero comencé a echarme eucalipto eucalipto y eso se fue entonces son testimonios que uno comparte cositas así sin ponerse mucha cosa en la cabeza y va pasando ahora mismo yo me quité ese cliché y gente me está llamando Lidia tú me hablaste quiero entrar y se está dando yo le digo a mi hijo oye se está dando esto tenemos un canal de YouTube desde aquellos años que él lo puso eso tiene 4 mil viewers y yo nunca me enteré ¿me entiende? entonces lo que uno cuando uno se mete en las ruedas ya todo todo fluye y gracias y gracias por inspirarme todas son mujeres exitosas todas mira esa Sarita que digo Sarita tú eres mucho cuando esa muchacha habla pero ella se lo tiene que creer eso es todo porque todo el mundo te cree cara bonita maquilla lindo sabe explicar todo lindo y la demás me inspiraron todas así que me muevo ya y nadie me va a parar amorosa ¿seguiste en la misma casa? no yo me mudé ah porque yo ahí le daba gotas de lluvia ah sí y atendía a su mami ahí me quedó ahí me atendió ella como un amor una anfitriona maravillosa con todas sus cositas de ayurveda y con todas sus cositas orgánicas bueno pues entonces me tenés que invitar a tu casa para la próxima vez que vayas ahora mucho más grande ahora vamos a hacer ya hablé una casa muy bonita muy bonita para entonces hacer mirin ahora con mis hermanas le dije mañana tenemos un mirin solamente con las hermanas las primas y las sobrinas voy a hacer un negocio espectacular amor pero acordate que ahora estamos en este distanciamiento social y ellas vienen ellas vienen con su máscara y guardamos distancia de un metro somos seis nos juntamos así porque jugamos bingo con distancia social son tremendas ustedes son tremendas todas las hermanas tengo que cambiar las cuatro bombas del carro y me llamaron bueno mira Lidia yo lo que quiero realmente es que te animes además del bingo con distancia social y más carilla que te animes hacer video tienes una imagen preciosa no sé cuál será tu prejuicio y cuál será tu rollo pero miren esa cara miren ese color de piel miren ese pañuelo o sea Dios mío o sea tú crees tú crees tú crees que si se iba a vender no yo creo que sí yo creo que tambalea corazones esta mujer vamos a tratar entonces sí Lidia creo que sí creo que tendría que sentarte enfrente de una cámara y hablar así lo que hablaste ahorita pero referido a contar cómo usás un producto nunca diciendo contáctame quiero venderte cómprate quiero solo mostrando educar exacto naturalmente cómo tú usas cada cosa te sientas y trazas un plan de qué hablaría bueno voy a hacer cuatro o cinco videos de qué voy a empezar hablando de esto de esto otro tu cocina enfocas el teléfono también lo puedes apoyar yo por ejemplo esto es muy práctico y también lo apoyo aquí hay mil cosas que pueden hacer si no ponen dos cajas de zapatos un tarro de arroz y el teléfono parado o sea de cualquier manera y y tampoco importa si Lidia si tú te acercas el dedo si cuida que no salga el dedo o la mano en la cámara pero tú llevas el dedo por abajo tocas y grabas tu video y luego te acercas y dices bueno terminé y luego no importa y si no hay unos controlcitos remotos chiquititos bien prácticos yo tengo uno por acá que sale un dólar y que tú lo manejas desde aquí y sale y son bien pero mi hermana el otro día ella grabó videos cocinando con los aceites perfecto con lo vitality mi hermana y entonces ella lo subió eso como cuatro o cinco platos y le echamos el nutmeg le echamos el limón y entonces ella dice este es mi nuevo estilo de vida y tuvo muchas muchas respuestas de los amigos pero yo no me animé a hacer alguna ahora entonces lo que yo le quería pedir hoy fue muy ensalada para mí la reunión pero creo que hubo sido útil además quiero escuchar la voz de Gema porque no la he escuchado bueno las dejo Lidia me mandas un video que hayas hecho que eso es lo que les quiero pedir a cada una que hagan un video si si yo te mando uno me mandas cuando me lo mandas ahorita en la tarde perfecto pero vas a cumplir ¿verdad? si yo te conozco yo te lo mando ¿quién se anima Patti yo me acuerdo que tú dijiste que querías hablar algo ¿quién se anima a grabar un video de los que nunca han grabado? Mari ¿te animas a hacer un videito y mandárnoslo a nosotros al grupo? ¿estás sin sonido? ¿estás sin silencio? ¿a cuál te refieres al del canal? a un video a un video mostrando pero digo de mandarlo al canal eso al canal ahora miren si lo graban con el teléfono puede durar solo un minuto y medio y después se les va a cortar porque el whatsapp te los corta a un minuto y medio más o menos de acuerdo a la calidad del video si ustedes hacen una captura de pantalla si se puede mandar si lo que o sea hay diferentes situaciones entonces ¿qué te parece tú tenés correo de Gmail? sí bueno ¿qué te parece si lo subes? mira tú estabas que se puede subir de tres maneras ¿oculto? no listado eso yo lo subo no listado no listado quiere decir que no se no van a ver públicamente las otras personas no aparece en tu lista de videos públicos entonces público no listado entonces me había ido la palabra y fue justo cuando tú y yo hablamos ¿te acuerdas que tuvimos unas palabras en el chat? al día siguiente yo dije voy a hacer el video voy a hacer un video y en ese momento mi hijo estaba tocando la batería él la toca en la parte afuera de la casa pero los vecinos deben estar encantados en mi estudio se oye el taca taca y yo agarré y me fui del estudio mío caminando y me fui a mi habitación con la intención de hacerlo de mi cuarto y aquello retumbaba taca 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 y yo ¿dónde? yo quiero hacer el video ya porque ya dije y agarré y me metí el vestier mi vestier cerré mi vestier me senté que es grande me senté en una escalerita que tengo allí y agarré y prendí mi teléfono y hice mi video y ahora ahora se los comparto y hablé de la lavanda porque me habían comentado primas amigas que no están pudiendo dormir por el tema de la cuarentena se les ha alterado su sistema y dije voy a hablar de la lavanda porque yo tengo experiencia con la lavanda yo no podía dormir y gracias a Chila que me presentó los aceites esenciales yo puedo dormir con la lavanda yo amo la lavanda bueno hice mi video allí dentro del vestier y me quedó chavalísimo lo puse en Instagram y en Facebook y la gente me comenta y se mueren de la risa porque yo dije mire donde estoy eso eso es bien natural y espontáneo eso es lo que venden en redes sociales mandalo por favor que mi hijo no duerme ¿eh? mándalo pero Gemma me gustaría escuchar a Gemma que no le bueno a ver a mí lo del video es fatal porque como veréis ni hablo me da una vergüenza y no me gusta nada y entonces bueno ahí pero Gemma ¿dónde estás tú? en Madrid ¿es del grupo de Rosy? sí bueno entonces Gemma ¿qué vas a hacer? acabo de empezar llevo un mes dos meses tres meses cuatro Rosy te puede dar muchas indicaciones de qué hacer con tu niño sí sí con Rosy estoy ahí a tope y creo que me mandó una receta de lavanda pero digo bueno por más más o sea una receta para dormir pero bueno yo tengo mucho que aprender como para grabar vídeos ¿eh? que al mío la lavanda tampoco le hace dormir a mi hijo a mí no me hace mucho efecto la lavanda pero el incienso le va como anillo al dedo entonces por las noches a los dos desde que empezó el coronavirus con un poco ahora es eso simplemente hago así y le esbarro así desde la cabeza a los pies a él tiene que ser dormido porque si no no me deja echar hace como dos horas y pico miren Laura ya hace vídeos pero Mari no Mari ¿te animas a hacer un vídeo pequeñito y subirlo a tu canal de YouTube el no listado lo tienes que subir te digo que es re fácil tocas el cosito además yo les voy a poner un un vídeo tutorial de Marta Emerson Marta Emerson se la súper recomiendo es una mujer española que vive en California yo pago por mes una mentoría con Marta y cada tanto hago mentorías separadas con ella es espectacular ¿estás ahí Pati? mira que no me olvido que habían pedido la palabra pero quería que hablaran las que estaban ahí que se iban ¿estás ahí Patita? y Marta Emerson es maravillosa o sea que por nueve dólares por mes tenés tutoriales te enseña te da tutorías individuales es brutal todo lo que se puede hacer en la plataforma con ella te enseña cómo trabajar por Instagram por YouTube me encanta Marta es divina entonces yo les mando un tutorial pero en realidad es tan fácil Mari que es lo que les mostré recién es que grabes el vídeo de unos 7 8 minutos porque menos de eso es difícil como generar un concepto pero puede ser así tipo express también ¿verdad? de lo que a ti te vibre lo subes a YouTube y luego nos lo compartes y nosotras prometemos que no se lo vamos a compartir a nadie solamente yo no sé si Magda tiene ganas de hacer eso también nos quiere hacer un vídeo Magda y con nosotros será mi próximo reto no vamos a esperar un poquito porque estoy como que retomando yo estoy en Young Living hace muchos años y solamente consumía los aceites entonces ahorita en Chile siempre hemos estado hablando y hablamos y hablamos pero ya nos estamos poniendo las pilas como decimos las venezolanas y cuando ya esté como arranque un poquito más te prometo que sí te mando un vídeo pero sí no, no me da pena yo soy muy sí, me gusta mucho hablar socializar conecto mucho yo soy un hombre hace años en mi oficina virtual sí, pero no y la te nombra pero creo que no nunca nos conocimos y eso que he ido a la casa de Chile también he estado en la casa de Chile durmiendo durmiendo haciendo talleres pero no no, y ahorita tenemos las pilas puestas bueno, vuelvo ok, entonces pero sí te prometo que sí voy a usar la herramienta y imagínate mi esposo me puede ayudar muchísimo porque él tiene su compañía de videoproducción entonces me puede dar todos esos tips y tú sabes imagínate sí, me voy a animar está la parita de 5 dólares y ella tiene un marido que hace videoproducción sí, no, yo la tengo esa cosita yo la tengo también el tripo de chiquitico pero sí me voy a animar claro que sí me voy a animar y es como romper un poquito es creer que uno por el hecho de que yo no sea que no compre por día no quiere decir que las demás personas no lo hagan entonces y ahorita más con esto que está todo estamos con toda esta situación entonces más todavía tenemos que usar nuestras herramientas para empezar a surgir claro gracias Magda de nada las voy a dejar que me tengo que ir encantadísima y voy a hablar con Chila para que me meta en en bueno habitualmente estas reuniones son un poquito más ordenadas y duran una hora una hora y poquito hoy fue un poquito pero bueno se dio así y todo bien ok gracias hasta luego chicas encantada chau chau nos vas a seguir ¿Alma? ¿Alma? ¿ahí? ¿sí? sí también ya me voy a ¿Alma? Carmen Gemma Gemma se fue antes que le dijera ah no acá está yo dije porque estabas acá abajo y te moviste pero de otro lado este ¿quién va a hacer video? ¿quién nos quiere hacer un video de lo que natural de lo que le esté vibrando en este momento porque esa es la idea ¿no? no es inventar un tema sino que te está vibrando ¿no les pasa que ustedes piensan cosas y dicen tendría que hacer un video sobre esto? ¿no les pasa eso? a mí me pasa todo el tiempo y anoto tengo una lista de temas que quisiera hacer de negocio y de productos enormes a mí eso me ha pasado hoy con el transformation y voy a hacer un video bueno ahora ya no creo pero si no mañana porque pues eso me ha venido anda si esto ha sido por el transformation y bueno pues eso que lo voy a hacer bueno ¿te animas a compartirlo con nosotras? bueno lo vas a poner público porque tú ya tú ya haces videos pero ¿te animas a compartirlo con nosotros? ¿lo vas a subir a YouTube? sí supongo que sí depende si me gusta YouTube y si no lo dejo ahí en Instagram un ratito bueno Instagram es otra posibilidad y puedes hacer en Instagram TV hasta 10 minutos entonces también nos da la posibilidad de poder hacer algo bonito y más redondito ¿no? en Instagram TV y siempre va a quedar ahí entonces está bueno sí ya hablaremos un poquito de Instagram pero vuelvo a lo mismo más que nada es motivar porque esto es un mundo en donde cada una de ustedes tiene que encontrar su camino ver si les gusta yo les estoy proponiendo Marta Emerson capaz que no les vibra capaz que les vibra o alguien de Estados Unidos o otra persona simplemente cada uno va encontrando a ver a quién puede seguir en su canal a quién puede ser su mentor online y a quién puede ir viendo para que les dé soluciones de cosas que quieran hacer entonces Alma ¿de qué hablarías en tu video? no sé digo yo a lo mejor empezaría así como que con las mezclas que he hecho y todo así con los aceites que yo he usado y que he aplicado en mis pues en mi vida diaria y de hecho de lo que decías de buscar gente y todo yo encontré a una a una chava que vive que vive creo que en San Diego bueno es de Estados Unidos pero bueno es de México pero vive en Estados Unidos se llama Lynette Miles y tiene o sea pero Lynette sí es de otro grupo de fe muy huevita pero me han gustado sus videos también porque son recetas da muchas muchas recetas entonces como que ahí uno va notando de que a ver esto esto y esto entonces como que te vas empapando de muchas fuentes y vas agarrando como que pues todo lo que te va llamando la atención pero si ya me van a dar saludos Lynette Miles es una de las que he mirado varios videos de ella sí tiene buenos videos este pero así como como dijo como dijo a Cela si lo dijo ella se me hace este que es más que nada como este romper nuestros propios prejuicios porque a mí sí yo digo ver un video o sea hacer un video a lo mejor hacerlo no pero luego ver el video que acabo de hacer y escucharme es así de o sea que el martes abrimos durante dos horas para que ustedes comenten si hicieron el video cómo les fue ¿les parece? compartan el video todo lo demás ¿les parece si ponemos el martes como un plazo? digo para las que no habitualmente no lo hacen Bea lo hacen o lo tengan ganas porque ya ella hace Laura ya hace Gemma ¿te animas? no seas cobarde todavía no con ese sonido para decir que no por lo menos todavía no no claro que recién estás empezando Gemma puedes hacer una prueba aunque no salgas tú sabes como el que hizo a Cela te grabas grabando los aceites hablas aunque no salgas sí, sí, sí voy a hacer un zoom el domingo que viene con Rosy con María Jesús ahí ya es mi estreno qué bueno qué bueno pero dime he grabado algunos así sí para mi grupito los kits que vendí sí que he grabado algunos y bueno pues eso a lo mejor abriendo el paquetito o algún lo que te dice Bea es que pongas el teléfono y que grabes tus manos haciendo algo o que grabes poniendo en los pies de tu bebé yo sé que tenía 4 o 5 años grabé uno también o uno de esos en Whatsapp también dando digis a mi niña en la tripa también pero tenés una niña pequeña o esa niña tiene 30 pequeña también para 15 ¿qué ha pasado? esas madres esas madres pero o sea esos vídeos para mi gente los 7 kits que he vendido y alguna gente que tengo ahí pues sí que le mandé el vídeo dándole más agitado ah pero Gemma ya hay cripto gente porque a mí me aparece yo tengo una aplicación que se llama Oily Tools que te manda la información entonces me llega inscribí a 7 Gemma ¿cómo es tu apellido? González Gemma González ha ingresado un nuevo miembro y aparece el nombre Laura Besteiro me apareció ayer Omar una de las dos me apareció que ingresó Pati también me apareció que ingresó a alguien a mí me emociona esa aplicación porque me aparece una notificación de arriba y los días que aparecen muchas notificaciones oh my god yo me siento como ¿qué aplicación es? es difícil ahora se llama Oily Tools la tiene Chila también yo la uso mucho ahora recién a partir de Silver te vale la pena porque es para que te avisa de digo bueno es muy útil en otro momento les comparto bueno Mari ¿para el martes tenés videos? ¿sí? para el martes y Carmen que no dice nada y Alma también para el martes ¿sí? vale perfecto ¿y Carmen? yo por mí sí ¿sí? porque vos estás haciendo videos ¿verdad? no no yo yo voy muy lenta Lilian yo voy muy lenta yo no te escucho eso lo cancelo porque yo lo dije por años son 250 mil dólares de compra chicas eso representa eso quiere decir que la comunidad toda compra lo suficiente como para ajustar un cuarto de millón de dólares de venta eso es diamante es bastante que lindo es bastante eso implica cuánta gente comprometida con su salud cuánta gente venció prejuicios cuánta gente se venció a sí misma de vergüenza de hablarle a otro para venderle un kit cuánta eso es maravilloso no tiene que ver con dinero es mucho más que dinero entonces y yo creo que sí puedo porque vos fíjate si cada una de las que está acá de acá a diciembre duplica lo que está haciendo yo me hago diamante si estás haciendo dos vas a hacer cuatro estás haciendo cuatro harás ocho estás haciendo ocho claro habrá personas que dirán no, no, no yo no puedo voy muy lento pero Carmen vos tenés un grupo porque vos has inscrito porque Rashi te ha apoyado pero vos tenés un grupo a los que podés darle capacitación semanal y eso si no mi cuestión no es una no es por a ver no es una no es un tema de que me dé vergüenza o que ya no me sienta preparada porque yo soy muy verde y sí que es verdad que he necesitado un tiempo para yo sentirme segura yo lo primero que quería saber era que esto funcionaba para yo poderlo dar porque si yo ofrezco algo de corazón es porque funciona si no no lo no lo ofrezco mi cuestión ha sido muy personal Lilian ha sido mi vida mi vida de tres años bueno de cinco años para aquí ha sido bueno un tiempo que he tenido que hacer un paréntesis donde de mientras he ido viviendo pero ha sido un paréntesis como una hibernación viviendo a los límites porque necesitaba mucho estar conmigo y estar hacia adentro ahora ya estoy como la mariposa saliendo de de la crisálida y ya me estoy pues eso ya están empezando a salir las alas y ya ya voy a tope pero ha sido un tiempo de muchísima introversión me doy cuenta de que justo en donde estamos ahora en estos momentos la vida me ha traído hasta aquí de la manera que ha sido que ha sido me siento súper afortunada y agradecida porque en este camino de bastante complejo pues he tenido tu apoyo he tenido el de Rajini he tenido el apoyo de 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 gente maravillosa que me ha estado ahí achuchando de alguna forma como diciendo vale estás hibernando como un oso de acuerdo muy bien pero vamos dándote empujoncitos empujoncitos pues venga va que tú puedes que estás ahí y era como sacarme de apoyándome muchísimo y sacándome de ahí de también de ese estado de hibernación que en un momento dado también uno se se queda en esa zona de confort porque dices aquí estoy muy segurito aquí me quedo y de aquí no quiero salir y bueno yo no tengo problema por hablar ya me ve no tengo problema por hablar he hecho vídeos he hecho presentaciones y lo que me falta es ya no procrastinar venga va ya y en ello estoy si y esto es de diferentes niveles yo lo que le propongo que piensen es por lo menos en tres niveles diferentes uno el nivel de vídeos cortos en la red social que más les guste o en youtube para mostrando su estilo de vida así de simple mostrando estilo de vida que aparezcan ustedes o no lo ideal no es estar sentado con luz no lo ideal es estar en la cocina como decía Laura estar en el cuarto hay que cuidar los fondos un poquito siempre es bueno cuidarlos este ¿por qué? porque vos estás transmitiendo un mensaje ¿no? este para el martes que cada una haga lo que le parezca o sea si se quiere hacer lo que sea a mí me parece Gema que sí podés hacerlo te voy a decir que hay una idea muy española este muy conservadora de que todo requiere mucho tiempo yo veo que eso es muy cultural de España como que España es un país como que voy a tener un jarabe que tengo ganas ¿eh? un vídeo de un jarabe claro mira no tiene que estar y el del el gato de Bea también igual y cuando doy gotas de lluvia y llego me lame la mano vamos como o 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 yo tenía una amiga que tenía un gato que le gustaba el nenuco y igual lo chupaba porque al principio la gata no entra tampoco que no veía nada también me odia o sea es que me huele desde la puerta no te odia y muchos días no me echa aceite digo o sea cuando sé que la voy a tocar digo no me voy a echar nada para pero bueno que eso son anécdotas no las saco en el vídeo mira lo voy a echar en el sillón así no bueno nos despedimos si un abrazo grande hoy fue una reunión de amigas hoy no fue un curso una reunión de amigas hoy si está bien Lidia yo si quería decir una última cosa nuestra bueno sobre todo de Laura porque Laura se enamoró de los aceites fue como un amor a primera vista yo pensaba que se había vuelto loca por lo que se gastaba en aceite hasta que ya me empecé comprobarlos por mi hijo mi hijo ha sido asmático desde que nació y aunque le hemos mirado muchas cosas porque me hizo superviviente le hemos tenido que mirar toda esa culpa de vivir y cosas así pero para mí el RC ha sido o sea lleva tres años sin tomar un inhalador cuando le mandaron tratamiento con cortisona y todo o sea que para mí el RC es un regalo vamos pero también ha sido muy curioso que mi madre le sentaban fatal todos los aceites todo lo que le ofrecíamos de aceite era horroroso fatal y fue mi madre comprar el primer kit y empezar mi hermana fue como que nos dio su pase como su bendición y empezar mi hermana a vender kits que de hecho el confinamiento les ha tocado en una casa que tienen aquí donde vivimos nosotras que no es donde viven habitualmente y le ha tenido que pedir mi hermana otro kit para esta casa porque ahora ya no quiere estar mi padre es asmático también y ya no quiere estar y es que son tantas cosas tus propias cosas las cosas de tu sistema ese rechazo a la venta que te juzguen como vendedora que cuando se van como alineando todas esas piezas al final la magia se produce yo creo exactamente eso sería muy interesante que nosotros pudiéramos hacer acá con el grupo y con ustedes dos con Mar y con Laura alguna alguna plática con ese tipo de abordaje para que las compañeras pudieran tomar conciencia y que todavía no saben que nosotros tenemos ancestralmente esos patrones y por fidelidad a los ancestros repetimos eso y entonces probablemente muchos de nosotros hayan tenido personas que estafaron personas que engañaron personas que mataron en mi historia en mis constelaciones aparece muerte pero mucho 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 engaño muerte porque mi papá viene de Siria guerra persecución de los turcos hijo de armenios mi mamá viene de la frontera con Brasil todo lo que tiene que ver con guerras separaciones embarazos adolescentes mujeres abandonadas hijos que se dieron para otras familias gente que vivía de vender lo que podía para sobrevivir gente rica que menospreciaba a sus hijos sus hijos se fueron de la casa todo un montón de historias que cuando hice la conteración fue muy fuerte y a mí me parece súper interesante que pudiéramos considerar ese abordaje para que las compañeras sepan yo lo trabajo con Teta y lo hemos trabajado con bien de mi forma pero por lo menos contemplar un poquito eso para que sepan que eso está ahí y que a veces nos está condicionando las creencias que tienen nosotros por ejemplo se nos murió un primo con 18 meses quemado mi tía lo agarró estuvo en el hospital con él y el niño falleció y ella no y tras ese episodio montaron unos restaurantes en Madrid que son súper famosos de comida asturiana y empezaron a generar mucha riqueza pero tenemos grabado desde siempre que mi madre siempre nos decía a qué precio a qué precio entonces es como una creencia limitante de que si consigues dinero va a ser a costa de perder algo muy y claro cuando lo oyes desde pequeña borrar todas esas creencias que tú te las crees porque las has oído desde que tienes 6 o 7 años que murió este niño claro porque qué tiene que ver que si muriera el niño con que ellos hayan hecho dinero en los restaurantes es como una compensación parece que tienes que compensar que tienen derecho a ser ricos aunque los ricos sean malos porque es otra creencia es otra creencia pero estos sí pueden porque claro tuvieron esa entonces son un montón de cosas que empiezas a trabajar y los aceites te ayudan a elevar esa vibración para estar fuerte yo por ejemplo con el valor empecé a ver tenía una cosa en este ojo y no veía bien por este ojo claro había una cosa evidente de mis finazas que no quería ver y el valor me dio enfrentarme a esa ver esa realidad con valor y gracias a eso estoy viviendo esta situación bien si me hubiera pasado antes no sé cómo entonces claro la primera que te ayudan es a ti yo creo que la excusa luego es vender pero el crecimiento personal que es tuyo eso es el eso es el premio gordo yo creo iba así de confrontar porque me costaba a mí ahora alguien me pregunta eso le digo bueno vamos a conversar este cuento todas las cosas maravillosas que podés conseguir con esto y por más que me duele un poquito en el precio solar porque tengo una creencia todavía acerca de de la contradicción entre dinero y espiritualidad de cualquier manera a nivel ya lo tengo consciente lo trabajo y hablo con esa persona y esa persona puedo ayudar a que progrese esa persona en el negocio no la bloqueo porque la bloqueaba literal bueno es muy interesante un abrazo grande bendiciones para todas porque si no no nos vamos más igualmente gracias mi papaya y mi melón quedaron acá un poco apachurrados chau un placer como todo esto me hago comidita bye me encanta escucharte Lilian lo quiero es que vos y yo somos muy parecidas las dos somos tremendas a ver si llega platino también te ha faltado decir como una vez te escuché si vendiéramos tupperware tendríamos un problema porque no podríamos trabajar todas estas cosas pero vendemos aceite chicas usenlos usenlos te voy a mandar Laura una grabación de la primera vez yo no te conocía me había hablado Ana Orden y Beatriz de ustedes pero eran unas mujeres en algún lugar lejano que tenían un centro holístico y que tal vez estaban interesadas en los aceites y no sé qué rollo y era una cosa lejana y un buen día hace como dos años hicimos una capacitación en donde hablábamos no me acuerdo de qué y el otro día me puse a bajar todos los videos de Zoom que nunca los bajaba que los dejaba ahí porque no me da el tiempo hago tantas cosas que no me da no me da el tiempo a veces para hacer todo entonces voy a salto de mata respondiendo a lo más urgente entonces mira ese video ¿y quién estaba en ese video Beatriz? Pongelo Laura diciendo sí porque yo soy naval carnero y no sé qué para hablar y yo le decía bueno pues lo que tiene que hacer ahí es poner una mesita lo que le digo a todo el mundo en un centro holístico ¿verdad? con tu difusor con un cartelito pero la diferencia fue que Laura y Marc me hicieron caso escuchar y pasamos de cuatro personas que tenía la organización a casi 60 que tenemos hoy y este mes Laura llega a ejecutiva y gana su bono ¿verdad Laura? yo creo que no tal pero yo creo que sí está hecho y si no más vídeos más vídeos más vídeos más vídeos bueno un abrazo chicas adiós adiós veamos estamos guapas vea estamos guapas nadie va a ver esta grabación ¿quién va a aguantar esto? nadie no 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 Gracias.